Dios me ha venido a buscar, toda esta semana me he sometido por Dios, y esta tarde nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Dios me ha sometido por Dios, toda esta semana, Señor, que palabra tú le vas a hablar en este pueblo, mientras yo oraba, y hablaba con el Señor, Dios le ponía las palabras en el corazón, apunta, porque esto es lo que tú vas a hablar. Alabado sea el nombre de Jesús, yo creo en el poder del Espíritu Santo de Dios, alabado sea el nombre de Jesús, que no cese la alabanza. Antes de que Dios piense, mira a su mamá, a su hermano que está al lado, y dile a él, no me hables ahora, háblame después de tú. ¿Por qué se dice aleluya? Porque cuando el predicador quiere empezar a traer el mensaje de Dios, empiezan los labios a hablar. Nueva referencia en la casa de Dios, estamos hablando en pérdicos generales. Yo vine a Jesús y vine esta tarde, Dios ha prometido que algo grande va a descender, que ya nos soltó del cielo, y llena de camino. Yo no soy un predicador extenso, porque la administración se lavó en el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, amén, abrimos estas Biblias y vamos a tomar tres versículos en consideración. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 27, verso 2. Que no se le da alabanza. El Dios que nosotros tenemos y el Dios que nosotros colimpliquemos se mueve en la red de la alabanza. Ezequiel, capítulo 27, versículo 2. yo quiero que ustedes mediten en lo que Dios va a decir en esta tarde porque hay palabras de hombre y hay palabras de Dios palabras de hombre aleluya en la cual mi hombre son palabras que desaparecen pero cuando es verdadera palabra de Dios que desciende en el cielo el Espíritu Santo da confirmación que es Dios que está trayendo la palabra la palabra del Señor es así en el nombre de Dios el Padre el Espíritu Santo y la congregación dice y me hizo pasar cerca de ellos por todos entre redores y era aquí que era muchísimo sobre el parte del campo y por cierto secos en las marenas vamos al segundo versículo al evangelio de Juan capítulo 5 verso 3 adoro a Dios gloria a Dios adoro a Dios adoro a Dios adoro a Dios gloria a Dios hacía una multitud de enfermos ciegos cojos paralíticos que esperaban el movimiento del alma tercer versículo Lucas capítulo 17 verso 8 Lucas capítulo 17 aleluya verso 12 para que usted tenga una idea donde Dios nos quiere llevar a esta casa la palabra del Señor lea así en nombre de Dios Padre libre Espíritu Santo y adentrar en una idea le salieron al encuentro diez hombres reemplosos los cuales se pararon de lejos que Dios siga añadiendo bendición a su santo y su divina palabra se pueden sentar a los hermanos cuando nosotros estudiamos y analizamos la historia de Israel sabemos que Israel fue un pueblo escogido no por medio del favoritismo de Dios porque Dios no tiene favoritismo sino que Dios escogió a Israel por medio de su gracia una promesa en la cual a través de este pueblo hebreo iban a ser el sacerdote y reyes pero cuando se ve y se estudia el contenido de la historia del pueblo hebreo del pueblo de Dios la niña de los ojos de Dios en el principio amén empezaron bien establecieron una relación mínima y profunda con Dios hasta que decidieron separarse alejarse divorciarse de Dios el que se aleja de Dios el que se divorcie de Dios las situaciones las situaciones no son buenas las situaciones no son positivas el que se aleja de la presencia de Dios después que uno lo ha conocido Dios lo hace en la vida y será cuando vemos la vida de este pueblo hebreo pasando la época vemos que este pueblo empezó aleluya a disminuir en su espiritualidad con Dios vemos aleluya que en vez del pueblo hebreo tomar los pasos también de una vida espiritual hacia adelante para poder no solamente reconocer su Dios sino aleluya establecer una íntima relación con el creador de los cielos se estaba retrocediendo hasta y mientras más se estaba retrocediendo más se estaba a la vez venguando la espiritualidad del pueblo de Israel cuando nos daban la historia de Israel pasando por los jueces y pasando por los profetas cuando usted analiza cada cada libro que ha sido escrito no solamente Dios ha dado palabras para Israel para poder enteresar los pasos conocidos sino que Israel no quiere ninguna excusa delante de Dios que Dios no ha enviado profetas que Dios no ha enviado jueces cuando Dios ha enviado a hombres usados por Dios para que Israel se enviante de su mal camino cuando usted analiza la historia de ellos mientras más se alejaba más se enfermaba espiritualmente y cuando entramos en la época de Jesucristo había muchos enfermos espirituales y había muchos enfermos físicamente o sea que cuando están pasando los tiempos Israel se está enfermando espiritualmente y mientras más se están pasando los tiempos hay muchas enfermedades canales de este pueblo de Sobrien en los tiempos de Jesús en su ministerio de General cuando predicaba Amén en toda la provincia dentro de Jerusalén afuera de Jerusalén había y existían todas clases de enfermedades porque cuando se habla de enfermedades estamos hablando de dos tipos de enfermedades la enfermedad exterior y la enfermedad interior mayormente cuando Amén estudiaba este pueblo en los tiempos de Jesús en su ministerio de General existían cinco clases de enfermedades grandes las más que genera la palabra habían reemplos enfermos ciegos pocos y paralíticos también existían otras enfermedades también pero donde los médicos que estudiaban las plantas y dedicaban su tiempo a las plantas aleluya no tenían la respuesta o tenían la idea como se fuera a sanar un neploso como se fuera a sanar un malalítico como se fuera a sanar un ciego no tenían los recursos y no tenían los medios para poder sanar un hombre enfermo de una enfermedad natural pero lo más importante era la enfermedad interior que es la enfermedad espiritual cuando los amigos dejaban de la presencia del Señor aunque los enfermos no tenían repuestas de los enfermos no tenían recursos por el azote de la enfermedad que ellos recibieron una cosa que la palabra me revela es que desde el cielo lo que descendió del cielo lo que Dios se pidió del cielo el que descendió de los reinos de los cielos no solamente es médico por excelencia el que descendió del cielo el que fue guiado por el Padre el único que fue de curar y el único que fue de sanar no solamente las enfermedades espirituales sino las enfermedades físicas es nada menos que es Jesucristo el Hijo de Dios viviente Jesucristo el Hijo de Dios propetizado por los profetas todos los espermos en esa época de Jesucristo necesitaban ser sanados interiormente y exteriormente primeramente para Dios para Cristo aleluya amén sanado el enfermo tiene que llegar al corazón primero porque de nada sirve aleluya amén el cuerpo exterior aleluya amén y el interior del cuerpo todavía es enfermo hermanos hermanos cuando nosotros dejamos de la presencia del Señor hay que tener cuidado porque hay un albejallo que está tratando de buscar la forma de usted caer para darle una enfermedad espiritual completa y alejarse de la presencia del Señor es mejor no conocer y conocer lo que opimos a la luna que fueron consumidos imagínense la angustia el quebrantamiento de corazón de estos enfermos de toda diferente clase de enfermedades en los tiempos del Mesías enfermos que eran excluidos de la familia enfermos que eran excluidos de la sociedad imagínense el dolor imagínense la angustia las emociones mentales de tener soledad de tener una alienación un vacío interiormente una falta de esperanza una desesperación para los enfermos que eran muertos en vida alamado Dios aunque el mismo manio nazista sabiendo de las enfermedades de los enfermos en el pueblo hebreo quería huir las noticias del Mesías aleluya siguiente que ayer la mente era eliminado o íbamos a esperar a otro jesús levantó de si hablan y le hablan aleluya lo con el capito lo lo